Hemos llegado aquí al destino, ¿eh? Este es famoso para dos kilitos aquí no está hablando Se llama la Arepa de Marga, muy famosa con las redes sociales en TikTok Aquí, entonces pedí una que se llama la mía, que es ensalada de calamar con... De camarón con camarón, con un camarón guisado Y queso amarillo con la pano guisado ¿Qué vino? Está muy, muy buena la Arepa, muy bien, muy bien El guiso, muy bien de comida Recomendado, y si te gusta el picante, no dejes de probar el picante Aquí en Playa Verde, en Catalamar, en el sitio de Margarita Y no estamos exentos aquí, comiendo aquí en el local un golpe de dulce Son cortos, a periodos de tiempo cortitos, pero recurrentes Parte del proceso, parte del proceso Se montó el malandro, y le sacó todos los males otra vez Dicho como que no quiere el malandro y no... A la playita en el estado de Área, en la Guaira Y se le vamos rodando aquí, pelo a pelo, ya le dimos las indicaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!